En el nombre de un comienzo, oye el amar como suena, como no había comenzado. Oye el amar como suena, como no había comenzado. Oye el amar como suena, por la señal de la cruz, por la señal de la cruz. Ya que existe un alabao, oye el amar como suena. Ya que existe un alabao, oye el amar como suena. Ay, cuando yo entro a cantar, ay yo, cuando yo entro a cantar, ay pues, le pregunto a los señores. Oye el amar como suena, le pregunto a los señores. Oye el amar como suena. Ay, donde me sentara yo, mi negra, donde me sentara yo, ay pues, de modo que no incomode. Oye el amar como suena. Oye el amar como suena. Oye el amar, en el medio de un comienzo, oye el amar como suena. Tengo una sabana blanca. Oye el amar como suena. Tengo una sabana blanca. Oye el amar como suena. Ay, donde se acuesta mi amante. Y oye el amar como suena. 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 No hay olor que suena. No hay olor que suena. No hay olor que suena. Oye el amar como suena. Doy felicidad completa Oye el amar como suena Ay, cuando salí de mi casa Cecilia Cuando salí de mi casa ay Dios De nadie me despedí Oye el amar como suena De nadie me despedí Oye el amar como suena Ay, las piedras lloraban, salte Las piedras lloraban, salte dio Y el sol no quiso salir Oye el amar como suena Y el sol no quiso salir Oye el amar como suena Ay, ya me voy, yo me desvino Y oye el amar como suena De tu patio al corredor Oye el amar como suena De tu patio al corredor Oye el amar como suena Y no de ti amor mío Oye el amar como suena Porque llorando me voy Oye el amar como suena Porque llorando me voy Oye el amar como suena Porque llorando me voy Oye el amar como suena Oye el amar como suena Oye el amar como suena Porque llorando me voy Oye el amar como suena 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 Gracias.